Voy a jugar Age of Empires 3 tratado de 30 minutos, es decir, que no nos vamos a pegar durante los primeros 30 minutos de partida. Aquí la gracia reside en tener que construir todo lo que viene siendo la economía mucho más rápido que los demás. Al final que nos rente realmente cada uno de los pasos que vamos a tomar y tener una baraja lo más orientada posible a las mejoras porcentuales tanto de lo que viene siendo economía como de lo militar. En este sentido, estoy bastante acostumbrado a ganar partidas de tratado, la mayor parte de ellas. De hecho, no sé si eran las ranked estas de 1 vs 1 de tratado de 20 minutos. Ganaba en torno a un 70% más de las partidas, estaba top del mundo, brutal. Y bueno, pues nada, veo que de vez en cuando hay gente jugando partidas de tratado. Yo les tengo de hecho bastante manía, me caen bastante mal porque suelen entrar a jugar gente que se cree que por estar a salvo 30 minutos van a poder sacar un ejército y jugarlo bien, luego vienen los lloros. Al final, un jugador, aunque sea de supremacía, en plan de partidas que no sean de tratado, juega mejor bajo presión y suele tener conocimientos generales mucho más adaptados a cualquier partida realmente en general. O sea, tampoco es que necesites tener unos conocimientos súper especiales de lo que viene siendo jugar en tratado. Sencillamente hacer una baraja de este estilo. Una baraja que incorpore cartas de equipo. Bueno, si vas a jugar en equipo, ¿no? Pero todo orientado, ya digo, a mejoras porcentuales. Estáis viendo, por ejemplo, maderas exóticas nobles con un más 20% al trabajo de madera. Estáis viendo teoría económica, que es un 10% a absolutamente todo. Y luego ya, pues ya digo, diversas mejoras variadas. Vamos a ir buscando tesoros, porque aunque en partidas de tratado tengan muchísimo menos peso, es de lo poco que podemos micrear al principio. O sea, no vamos a estar peleándonos, pero sí podemos intentar buscar estos tesoros. Lo que voy a hacer en esta partida va a ser sacarme todo un lote de soldados españoles. Voy a empezar a sacar soldados españoles. Los voy a mejorar y los voy a meter en hasta 700 puntos de golpe. Una auténtica burrada con más de 100 de daño. En fin, esto ya lo he hecho en otros vídeos, me apetecía hacerlo y por eso, más que nada, me he metido en la partida. O sea, no me he metido porque me guste jugar tratado, porque me gusta estar 30 minutos casi de brazos cruzados. Que no es brazos cruzados, ya digo que hay que intentar hacer la economía lo mejor posible. Ya veremos qué tal la construimos, ¿no? Pero en principio que yo estoy preparado para mucha más presión, ¿no? Para que me meta mucha más presión. Para tener combates, para solucionar la partida. Estáis cansados de ver en mis canales partidas de 10 minutos, porque no necesito más para reventar, al contrario. Depende, se puede alargar, por supuesto. Depende de la situación. Contra Sioux tiendo a alargarlo, tiendo a tortuguear. Pero en principio... Ahí vamos a meter teoría económica. Es lo que me permite ganar muchos puntos y sacar muchas experiencias. Ver muchas partidas distintas, sacar muchos vídeos. Rápidamente, sin una inversión de tiempo tan bestial, ¿no? Aparte de que, ¿sabéis? Lo que más detesto de tratado no es el tratado en sí. Tratado 20 minutos me parece muy entretenido. O sea, es el tiempo justo para entrar a Imperial o hacer una revolución fuerte. Pero entonces, tratado 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Lo veo una puta pérdida de tiempo. O sea, estamos en un tratado 30 minutos. Lo veo una puta pérdida de tiempo. Y, esperad un momento, no voy a ir con destacamento. Voy a ir con 500 de alimento para pasar más rápido. No necesito el destacamento porque no nos vamos a defender en nada. Es una adaptación que tienes que tener con el tema de los políticos cuando estás jugando en tratado. Si quieres que te vaya un poquito mejor, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a meternos cuatro aldeanos en monedas. Que es lo que necesitamos para pasar con este trabajo en transición. Y, bueno, pues ahora mismo, como podéis ver, tengo una puntuación superior a la de mis compañeros. Y a la de dos de mis enemigos. Solo me supera uno de los contrarios. Y ya comerá polla. Entonces, bueno, pues ese es el resumen, ¿no? O sea, si tú necesitas 30 minutos, 30 putos minutos para llegar bien a Imperial, es que no sabes jugar. O sea, ¿por qué le tengo manía a tratado 30 minutos y superior, no? Tratado 20 minutos, todavía, bien. Pero tratado 30 minutos y superior, ¿por qué no me gusta? Porque no debería haber diferencia entre 20 minutos y 30 minutos. 30 minutos, los necesitas, si haces lo mismo que en 20 minutos, pero mal. ¿Vale? Bueno, pues ahí estamos. Ya llego con una de esas máximas puntuaciones. El inca parece que puede ser un poco un dolor, pero nos enfrentaremos a él sin problemas. Vamos a meter alguno más en oro, yo creo, por ajustar. De hecho, si quiero pasar especialmente rápido, creo que voy a meter más peña porque el alimento ya lo tengo. Vamos rápido, no me voy a mandar nada de monedas. Voy a trabajar con lo puesto, no tengo monedas de hecho en el envío. Y de siguiente, a lo mejor me meto el trabajo en la madera, ¿no? Por trabajar luego en las casas. O sea, las mejoras, lo que son militares, pues ahora mismo no te las pillas, evidentemente. Porque ahora mismo no vas a batallar, te pillas todas las económicas y empiezas a sacar economía a lo bestia. Y pues eso. Luego, si tú a lo mejor piensas, bueno tío, es que yo quiero jugar tratado 30 minutos o 40 minutos o 60 minutos para tener un montón de recursos con los que luchar y que luego sea una pelea así total, ¿no? Bueno tío, pues para eso no juegues tratado. Juega combate total, cabrón. Y no estás 30 minutos haciéndolo su normal. ¿Vale? O sea, tratado tiene sentido hasta 20 minutos. Y después de 20 minutos estás haciendo el retrasado. Pero bueno, yo que sé, son experiencias también distintas. Ya estoy cansado de jugar tantas supremacías y que de vez en cuando un tratado, aunque sea haciendo 30 minutos el puto inútil, pues no está mal del todo. Vamos a sacarnos aquí el tema. Voy a sacar algún aldeano en transición. Voy a meterme a todos estos a las monedas, coño, venga. Llegamos a base de puro trabajo. Voy a hacer una especie de FF. Pero a lo bestia. Sin enviarme una mierda. De hecho, podría incluso vender parte del alimento. Que en caza no vamos a tener absolutamente ningún problema. Y ya pasamos con un carromato para ya tener el crecimiento, ¿no? De la expansión. Vamos a meternos quizás en madera. Y un poco en alimento tal vez para mejoras económicas diversas. Y ya está. O sea, evidentemente te puedes acostumbrar a jugar un poco más el tema de tratado en lugar de supremacía. Y estás ahí todo el rato mandando tropas y tal. Pero es que no estás realmente trabajando ninguna cualidad. Nada que no trabajes ya con supremacía. Lo más llamativo de tratado son el primer minuto de combate. Nada más. Porque tienes que construir muy rápido muros, torres y tal. Todo lo que no te permiten construir en otros momentos. Pero ya está. Es que es lo único. Relevante. Y bueno, pues se ha revolucionado aquí Centroamérica. Realmente Centroamérica, bueno, en México, con 30 minutos no sé si le renta tanto Centroamérica. O sea, Centroamérica es una opción muy viable para pasar rápidamente a cuarta. Para mejorar la economía en el corto plazo. Ahora mismo le da 7 aldeanos al salir a Centroamérica. Pero ¿cuál es el problema? Que no te permite obtener algunas ventajas curiosas de tercera edad. Y tampoco te permite subir a cuarta edad con cartas específicas. O sea, al volver a lo que sería México en cuarta edad, tú no obtienes dos cartas más. Te quedas con las cartas de la revolución. Pero ya está. Entonces eso supone unas fortalezas pero también unas debilidades. Depende de lo que haga. O sea, por ejemplo, si yo acabo con Texas, imagínate que me revolucione en quinta edad. Porque eso no es lo mismo que Centroamérica, porque es una revolución más tardía, ¿no? Pero bueno, al punto. O sea, por comparar revoluciones con Imperial en esta cuestión de... en estos minutos. Vale, vamos a construir unas casas rápidamente porque necesito esa población, quiero esa población. Vale, pues resulta que tienes el castillo de Chapultepec. Tienes luego la fortaleza de tercera edad. Vale, pero es que resulta que hay una... Una tecnología, bueno, una carta que te puedes sacar si subes a cuarta de normal, creo que era. No, a quinta de normal. Creo que era Veracruz. Que aumenta 8 en distancia el disparo de las fortalezas. Es decir, las fortalezas llegan a disparar a lo que viene siendo la artillería enemiga. O sea, dispara primero una fortaleza que incluso un puto mortero disparando a la fortaleza. Es increíble, de verdad. Vale, pues aquí vamos a meter las haciendas. Una detrás de cada una de las situaciones estas. ¿Y qué iba a hacer ahora mismo? Bueno, ¿está bien lo que estamos haciendo? Estamos sacando mucho, mucho, mucho de casas, mucha madera. Y nos vamos a poner a sacar aldeanos directamente trabajando aquí. Así que, bien. Voy a hacer una cosa. Voy a mantener a estos cazando igualmente. Vale, y nada. Un poco más de... Veamos. Sacar aldeanos más rápido. Y ya está. Vamos a sacar aldeanos dentro de estas haciendas. A ver, realmente, en este caso el tema de Texas no es un problema. Porque no creo que vaya por Texas. No sé, puede ser, pero lo veo raro. Pero me imagino que irá directamente a Imperial. Porque es que llega perfecto con 30 minutos. Y no tendría por qué perder las ventajas de Veracruz. A no ser que quiera entrar con México, ¿no? Propiamente. Pero en el caso de... De Centroamérica sí que te evita otras posibles ventajas. A no ser que quieras aprovechar momentáneamente. Pero claro, por ejemplo, la carta de Calfé salvadoreño no es una ventaja constante. Es una ventaja puntual. Te la puedes guardar para el final y puede ser un envío de incluso 10 aldeanos. Puede ser muy bestia. Pero ya digo. Es un tanto... Limitado. O sea, no digo ni siquiera que sea un error pasar realmente por Centroamérica. Ya digo que económicamente es muy potente. O sea, al menos inicialmente. Inicialmente te sube mucho la puntuación. Luego conforme te quedas en Centroamérica te la va bajando. Aún así puedes meterte, yo qué sé, uno, dos, tres envíos de aldeanos. ¿Vale? Y luego meterte el de Café salvadoreño para cargarlo, ¿no? Pero bueno, te estás enviando cartas que son ventajas momentáneas. Que no construyen ventaja futuro. Salvo, en todo caso, el fuego de Santa María. Que sé si te da una carga explosiva por envío. Te puede salir rentable con el paso del tiempo. Esa carta en concreto. Vale, vamos a sacarnos una mejora de la caza. Una cosa más. Y de momento ya estamos cazando para sostener la creación de aldeanos desde los centros urbanos. Era para lo que quería la gente trabajando en la caza. Realmente en las haciendas también estamos sacando ya suficiente de aldeanos. O sea, mi expansión va a ser bestial. De momento superior a la del ruso, superior a la del otomano. El otomano tendría la oportunidad de sacar cuatro CCs y crecer gratis y tal y no sé qué. Pero bueno. Vamos a ver. O sea, nuestras haciendas son indispensables. Porque a futuro nos van a permitir también sacar los soldados. Ahora sacaremos aldeanos hasta llegar a 100. Y luego soldados. Vale, venga. Más amigos. Y de momento fue súper bien. Bueno, porque siempre me toca, tío, los guiris más malos, tío. Tú fíjate. El otomano enemigo con 14.000 puntos. El mío con 11.000. El ruso mío con 9.000 puntos, tío. Si es que no. Es que no. Es que no. En fin. Dí que tienen 30 minutos para llegar a Imperial. Encima es eso, ¿no? Porque cuando tú tienes una partida de, yo qué sé, tratado de 20 minutos, tratado de 30 minutos. Tienes 20 o 30 minutos para demostrar que eres bueno. En un tratado de, pues eso, cuanto más suba. O sea, si es de 30 minutos, por ejemplo, en lugar de 20 minutos. El que no llega a Imperial en 20 minutos porque es malo, llega en 30. Entonces maquilla un poco las cosas. Es una ventaja para los novatos. Aunque al final les vayas a aplastar igual. Pero claro. Ahora mismo no veo que tampoco vaya a aplastar yo a nadie. Si resulta que los tres enemigos a lo mejor pueden jugar a mi nivel. Pero los aliados, ninguno. No sé. Voy a construir una iglesia para sacarme experiencia cuanto antes. Voy a construir una taberna para sacar un poco de oro adicional. Y ya veremos qué más. Voy a sacarme bien de madera. Aunque no es que necesite eso necesariamente. Voy a sacarme aquí esto. Y en principio a nosotros ya estamos. Es que tenemos la población. El año maravilloso nos quedan dos minutos. Vamos a sacar torsaldianos que queramos. Vamos a sacar alguna casa más. Si eso... O sea, yo tendré que confiar en que mis soldados van a ser burrísimos. Que van a meter 100 o 110 de daño. Y van a tener 700 puntos de golpe. Que van a ser casi inmatables. Pero la verdad es que un inca me da bastante respeto. Porque es muy defensivo. Un otomano con buen nivel te puede sacar mínimo 5 bombardas. O sea, aquí la gracia está en que los compañeros también hagan su parte. Joder. Por mucho que yo pueda cargar, que me pueda cargar dos ejércitos. Yo no quiero andar sacándome putas culebrinas. Joder. No, que no me hagan trabajar en ese sentido, coño. Por el amor de Dios. Y pues nada, lo bueno es que los soldados que voy a sacar de las haciendas mejoran gratis con el pase de edad. Entonces, me viene la verdad súper bien para subir a Imperial. Tú fíjate, en 5 minutos podríamos estarnos pegando. Pero, pfff, quedan 15. Vamos a sacarnos más mejoras económicas. Bueno, espérate. Esta no la necesito. Voy a empezar a sacar ya mejoras, yo creo, de lo militar. Que tampoco tenemos tantos envíos. No hay ruta comercial aquí que pillar. Aunque en tratado, a no ser que esté súper cerca, no te lo permite. Pierdo una mierda. Vale, sacamos unos últimos aldeanos. Y ya pasamos a los soldados. Voy a empezar a sacar aquí ejército. Ya tengo 99 aldeanos, que es lo que te permite el juego. De hecho, no son 100, son 99. Y nada, pues estoy cazando de puta madre. Recordemos que con el año maravilloso cazamos 20... Bueno, trabajamos en general. Más rápido. De hecho, yo puedo intentar sacar el ejército cuanto antes, ¿no? Pero será mejor que trabajemos en monedas para llegar cuanto antes a cuarte y sacarnos las fábricas. Sí, recordemos eso. También necesitamos meternos, porque nos va a faltar experiencia, si no, mercantilismo. Ya tengo los 99 aldeanos. Es que tengo 26.000. Fíjate, 26.000 puntos. Me como a cualquiera de los contrarios a estas alturas. Y en una partida de tratado 20 minutos, en 3 minutos empezarían las hostias. Y yo entraría con mis tropas chetísimas. Pero, en fin... Voy a meterme luego su armeo de piqueros y ballesteros españoles. Con la guardia suiza. Y, en todo caso, alguna plantación de más. 6 trabajadores. Más 4 más. Que se pongan las pilas. Y aquí a trabajar. O sea, ahora mismo en puntuación me los follo. Y eso que ya habrá algunos de estos con fábricas. Vale. Bien de monedas para meternos lo que nos hace falta. De hecho, vamos a meternoslo ya. Voy a vender la madera. Vamos a... Ahí está. Mercantilismo. Y me saco las dos fábricas inmediatamente en cuanto suba a cuarta. Es curioso porque nuestro otomano ha llegado a cuarta antes que yo. Es que le saco 10.000 puntos. No me puedes comparar. Vale. Lo bueno es que puedo luego hacer overpop con los alabarderos reales y con los gansos salvajes. Así que a lo mejor supero en 30 a la población global. A lo mega bestia. Y tengo ahora mismo 3 envíos esperando. Voy a meter envíos ahora mismo estrictamente económicos. De hecho, luego puedo meter incluso envío de aliados mayas para sacar todavía 17 soldados más. Sin que me ocupen espacio en población. Luego, lo de equipo de inquisición está bien para tener un poco más de visión entre todos. Encima, les doy visión a ellos para que jueguen un poco mejor. Como adivinando los movimientos enemigos. Está brutal. Venga. Voy a ser el último en llegar a cuarta, pero el mejor en puntuación. Tú fíjate. No soy tratado player. No soy jugador habitual de tratado. Y a no ser me meto en una partida de estas de tratado y... Y te saco toda la ventaja. Vamos a meternos la mejor a esta. Vamos a intentar llegar a por el Capitolio rápido. O sea, nos pegaríamos, imagínate de normal, dentro de un minuto 20. Te podría sacar las alabardas. Te podría sacar los gansos salvajes. O te hago una cuarta muy fuerte. O te hago una revolución. O al menos llego imperial. Sin problemas. Venga. Por aquí. Vamos a meter las fábricas súper juntas. Y a lo mejor les meto un muro. Las rodeo con muro. Voy a meterme a arsenal avanzado. Porque voy a aumentar la velocidad de las unidades para que contrarreste el corselete. Que mete más puntos de golpe a cambio de hacerlas más lentas. Entonces, es como sumar puntos de golpe sin hacer a la unidad más lenta. Vamos a sacar más madera. Porque luego lo voy a invertir en piqueros y toda la mierda de tercio. El arsenal, por favor. Vale, ahí estamos. Y vamos a meter, como comento. Muros aquí para proteger las fábricas por si acaso. Realmente son muy importantes también las haciendas. Sin ellas no puedo sacar soldados. Pero en el fondo me la pela porque confío mucho en mis actitudes. Globo aerostático. Vamos a meter eso para tener visión sobre el campo enemigo. Vamos a sacar la infantería más rápido. Unción también sería importante. Unción debería ser la próxima para subirnos todo el daño. Bueno, vamos a meter mejoras de piqueros y ballesteros. O sea, tenemos todavía 10 minutos para pillar experiencia. Si me hace falta puedo meter un montón de... De hecho, sí. Podría ser una buena idea. Puedo meter un montón de corrales. Solo para sacar experiencia. O sea, se construyen bastante bien. Dan comparativamente más experiencia. O lo hacían antes, hace tiempo. Experiencia por crear 50. Sí, fíjate. Se acuesta lo mismo que un cuartel pero da más experiencia. Es lo mejor. Construye un montón de corrales y lo que quieres es experiencia. Vamos a meternos unción. Vamos a sacar a estos amigos. Y voy a sacar con estos ya un montón de soldados. Encima soldados totalmente gratis. Vamos a mejorar la velocidad. ¿Esto qué eran? ¿Puntos de golpe? No, daño y... Y sí, puntos de golpe. Ahí está. Fíjate el lote de soldados que tengo ya con 555 puntos de golpe. Esto va a ir a más. Tengo 46.000 puntos. Mis compañeros. O sea, voy a estar compensando a mis compañeros. Siempre me tocan los tontitos, macho. Yo lo siento, macho. Nunca están al nivel, por lo general, de los otros. 76 de daño. Venga, venga, venga. Vamos a por la fiesta. El globo con el globo. Voy a echar un vistazo a ver dónde tienen las fábricas. Bueno, el Inca no va a tener fábricas, pero bueno. Vamos a meter unas cuantas casas por aquí. Y, bueno, no nos olvidemos del Capitolio. Vale, luego ya si eso meto más tecnologías, corselete, no sé, alguna cosa así. Bueno. En principio está. Voy a seguir pillando monedas con las fábricas, pero voy a ir preparando la mejora de la madera para sacarnos mucha, mucha madera en late game. Y las vacas no sé si comérmelas, la verdad. ¿Qué más me puedo mandar? Inquisición, no. Guerrilla peninsular. Mejoramos el daño de las unidades. Y ahí queda. 34 soldados. Tenemos población como para sacarnos 50. Ahí queda. Podríamos incluso meter milicias. Quedan 6 minutos. Queda, queda tiempo. ¿Qué mierda con la distancia de construcción, eh? Bien, un poco más de mejora de la economía, si acaso. Deforestación. Bien. ¿Algún cuartel más, por si acaso. ¿Algún cuartel más, por si acaso? Y quedan 5 minutos. Y quedan 5 minutos. Ya tenemos 115 de daño. 735 puntos de golpe. Luego trabajaremos en alimento. Y ahí van nuestros soldados. Y ahí van nuestros soldados. Y ahora, el overpop. Si me da para algún envío más, quizás... O sea, yo me metería 17 aliados mayas para tener mucho ejército. Pero el equipo de hidalgos me permitiría sacar infantería instantánea si lo necesito. Venga, lavarlas por aquí, con 330 puntos de golpe. Y vamos a cerrar. Y listo. Se le infantaría poderosísima. Con 100 de asedio también. Vamos a intentar hacer una defensa circular, porque no nos permite cerrar de otra forma. Vámonos. Bien de alimento, por favor. Aquí tenemos trabajando a 6. Metemos a unos 3 más. Luego quiero otro molino. Con 7. Y 2 más. Y por mí, en principio, ya está. Vamos a cerrar. Apropiadamente. Unidades casi al máximo. Queda el piquero de tercio. ¿Cuál es su comando? Constructora. 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 Y queda ya un minuto. Es así. Vamos. Tengo 94.000 puntos. Mucho más que los contrarios. Voy a ver si puedo barrer al... Al amigo Inca. Mis gansos salvajes aquí están. Con 295 puntos de golpe. Voy a ver si puedo barrer al piquero. Prepa. Lo haré. Prepa. Leñado. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Si lo haré. Madre mía, que todavía no han sacado soldados, tío. Todavía no han sacado putos soldados, tronco. Es que no hay forma, ¿eh? Voy a meterme... Aquí todo lo que pueda. Es que en 43 segundos... En 43 segundos entramos en combate. Soy el único con 100.000 puntos en la partida. Mucha ventaja, la verdad. Pero... Mira. Me va a pillar a los nativos en cuanto pueda. Yo entro ya, ¿eh? 13, 12. A tomar por culo. Fíjate que me he esperado... Por bueno, por si dicen lo de Half Map, pero... Aquí nadie ha dicho Half Map. Y voy a ir corriendo... A construir cuárteles aquí. Rápido. Aquí te entro, Inca. Todo lo que tiene la madre de Dios. Tiene muchísimo muro. Tiene muchísimo, muchísimo muro. A pesar del daño que quiera yo tener. Me cago en la leche. He hecho un overpop increíble. Tengo 242 de población. En ningún momento voy a ser más fuerte que ahora. Y ahora mandan las tropas. Aquí le reviento, la verdad. Le reviento. Pero me va a costar el ejército, ¿eh? Y mis aldeanos, tronco. Aquí. A la mierda del overpop. Por lo menos les ayudará a ganar tiempo. No, es que... Menos mal que he hecho esto. Si no, nos estarían reventando ya. Es que tronco. Ahora se ponen a sacar tropas, macho. Son unos putos genios. Son unos putos genios. Mira, si me puedo sacar esto, me meto más puntos de golpe y toda la mierda. Lo bueno es que ahora ya les tengo vigilados por aquí. Ya puedo sacar tropas de golpe. Y también tengo nativos. ¿Qué me ordena? Vale. Dejamos esto por aquí. Vamos a plantar cuarteles por diversos sitios. Para poder lucharle perfectamente. De dos tiros casi me cargo un lancero. Cago en la leche. Sí que la reviento. En cualquier momento puedo atacar. Pero estoy esperando para ver por dónde vienen. Para sacar las unidades. Por un lado o por otro. Es que son lentísimos, tronco. Es que hay que atacar en el primer momento. No timearlo para... Ah, bueno. Pues ataco en el minuto 40. Cuando he tratado 30 minutos, cabrón. Bueno. Ahora puede que se dé cuenta de que estoy por aquí. Tengo un montón de alimento. Un montón de madera. Para poder sacar todo lo que me propongo. Voy a plantar cuarteles para sacar las tropas instantáneamente. Así es que están a su bola. Atacad, coño. Que no se trata de esperar. Que si sois malos, con tiempo no lo vais a compensar. Necesito una distracción. Vale, ¿qué más? Más trabajo en las haciendas. Genial. Espera, espera, espera. Espera, todavía no tengo... Ah, es cierto que no me había pillado esto todavía. Vale, vale. Todavía no estoy preparado. O sea, estaba preparado. Lo que pasa es que me mandé... Inquisición pensando que me iban a ayudar. Pero al final les he dado visión. Les he dado muchísima visión. Y no lo están casi utilizando. Contra soldados mexicanos. Joder, suerte. Puto ruso. Sin masa suficiente. Qué crack. Nada, pero no os preocupéis. Me saco las unidades ahora. Y encima voy a tener el aura. De así, daño extra y tal. Esto me saco las tropas instantáneas. Y los ballesteros salen más rentables que los arqueros. Vale, ya me he hallado. Joder, ¿en serio? ¡Ah, no! Joder, sí. Lo saco rápido, pero me falta otra carta más. Nada, me tendré que retirar. O sea, me he sacado lo de la infantería arcaica, pero no me he sacado lo de... lo que queda. Bueno, voy a sacar mi infantería igualmente. En plan bien de arqueros. O sea, lo saco rápido, pero todavía no lo suficientemente rápido. Me hace falta marcha de liberación. Vale, vamos a sacar cuarteles en otros sitios. Todavía no estoy como para sacar unidades instantáneas. Pero lo estaré dentro de poco. O sea, voy a meter 46 de daño con los monjes estos, tío. Con los visioneros. Eso se puede olvidar. Lo que pasa es que me van a venir dos. Ese va a ser el problema. ¡Venga, disparad, coño! ¡Vamos! Que no quieren disparar, han dicho. Voy a hacerle espingeo. Me tendré que defender con puro cuartel. Puro cuartel instantáneo. Utilizar a los monjes para ir más lejos y luego llevarlos a todos más rápido. Cuando queráis, ¿eh? Yo enfrentándome a dos toda la puta partida. Marcha de liberación. Todavía pendiente. ¿Preparados para la infantería instantánea? Se viene. Ya la tengo trabajando. Ahora intentadme quemar unos muros con unidades de guerrilla. Venga, unos monjes más que te subo todo el daño. Bueno, ahora mismo de momento le estoy reventando. Voy a subir los puntos de golpe de la infantería que me voy a estar sacando por aquí. Sí, sí. Venga. Tú sigue intentando presionar por aquí. A ver qué tal. Si es por recursos, yo puedo. Es que están aprovechando para atacar, tío. Y deberían de venir por la espalda para cargarse los cañones, joder. A base de pura ballesta me los estoy follando. Nada, súper bien. Me lo follo, me lo follo, ¿eh? No, evidentemente que estos cañones van a ser complicados de matar, pero... Me acabo de reventar a dos jugadores, tronco. Sí, ahora no llegas con la puta caballería. Te ha tomado por culo. Ahora me llevo yo toda la puta gloria. Me los he reventado. Me los he puto reventado, chaval. Nada, esto de España, de la infantería instantánea. No tiene por qué salir especialmente rentable la unidad en sí, pero el hecho de sacar las unidades al instante es una locura. En tratado, vamos. O en partidas de mar. Ahí también puede ser igual. Voy a llevarme aquí para sacar cuartel instantáneo ahora que sí puedo. La verdad es que atacar al Inca parece un poco un despropósito. Saca muy buenos muros si quiere. Tiene alguna carta incluso para mejorarlos como la de los portugueses. Oh, sí. Vale. Tengo que sacar un par de monjes más. Nada de recursos. Vamos muy bien. Que lo sepáis. Vamos a meter más cuarteles justo delante para andar presionando. Parece que el otomano va a sacar caballería viendo todas mis ballestas. Cuando en un segundo puedo cambiar a cualquier otra cosa. En cuanto me empiece a matar las unidades de... de ballestas empezaría a matarle a la caballería. O sea, estoy esperando que me mate. Ahora ha venido el amarillo también, parece ser. Vamos a meternos más ataque de la infantería. Ahora mis ballestas tienen más puntos de golpe todavía. Bastante rentable. Bien. Ahora, cuando construya esto se van a cagar. Se va a caer con todo. Mira. Ya puedes correr, mamón. 318 puntos de golpe. Tercio imperial. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? No, no. Tenías caballería contra mis ballestas, por favor. Se le está muriendo a saco. A sacar más ballestas. Y encima lo bueno es que tiene mucho daño base las ballestas con 44 de daño. Y esto es una puta locura. Incluso contra la caballería. Le revienta base de puras ballestas. Al final me estoy marcando un carro tremendo. O sea, me he defendido de dos y ahora me estoy cargando a dos. Bueno, me he cargado a dos. Ahora el bonus de unción es menor pero se puede utilizar a mayores distancias entonces es más fácil de utilizar. Vamos a dejar que pase nuestro amigo con la caballería que por muy guay que yo me sienta siempre es mejor que me apoyen. Tengo 200 de población. Todo guay. Hostia, mis soldados, claro. Decía yo que veía poca tropa para 200 de población. Vamos a ir rodeando con cuarteles. Se han tardado mucho en sacar las tropas a los aliados pero es que les he dado todo el tiempo del mundo para que hicieran lo que les diera la gana. Vale. ¿Qué más nos damos? Ataque y defensa de la infantería. Hostia, que tenía la carta de tercera sin utilizar. Soy tonto. He metido primero las de segunda. Infantería instantánea. Es que en ningún momento me van a cortar la línea siempre y cuando tenga recursos. Cuál daño que tengo. Te olvidas. Míralo, es que me estoy parando a dos de frente. De pechito. Incluso si me metes mucho daño y me matas automáticamente te salgo todo lo demás. Ya está. No, misioneros, ¿qué coño hacéis? Misioneros, vuelve de aquí. Sois gilipollas, misioneros. Es que es genial. Incluso si me van echando de poco en poco les estoy aguantando de puta madre. Con obuses uno y nada. Olvídate. Olvídate, te reviento. Tú fíjate. Toda la mierda que me están echando y lo estoy aguantando. Nada, tengo un zion, tío. Tengo ataque de 47 con putas ballestas. 47 con ballestas. Ni te cuento. El daño que te hago. Con unidades que saco en un segundo. Es que en ningún momento me pueden vencer. Aunque sea estoy sacando tropas continuamente. Hombre, los recursos sí que se empiezan un poco a gastar, ¿no? Voy a hacer una cosa. Voy a sacar todavía más caza. Aquí tienes unidades haciendo el vago, cabrón. Ponte a currar. Vale, va a llegar el otomano con más infantería. Aparte de aguantar, podremos, me imagino, entrar ya por fin. Nada, tú fíjate. Es que es demasiada cantidad. Están mejorados con unción. Tienen un daño tremendo. Aquí las unidades, coño, utiliza las mamón. Las tienes totalmente olvidadas. El problema son los misioneros que se me ha perdido uno. Tiene con granaderos el pavo este. No sé si le va a salir del todo rentable. Me puede reventar la infantería, pero le sigo metiendo bonus. Y yo traigo soldados españoles igual. Voy a dejar que pase. Ahí, ahí le come, ahí le come. Ese es el counter que necesitábamos. Voy a meter picas. Quiero combate cuerpo a cuerpo para seguir presionando. Ahí estamos. Voy a meter combate cuerpo a cuerpo de picas contra todo lo demás. Y más ballestas. Así ya no me disparan, coño. ¿Qué más me puedo mandar? Sí, mira. Me puedo mandar unos refuerzos de nativos. Por cierto, me puedo sacar más nativos. Recordemos. A veces se nos olvidan los nativos, pero no cuestan población normal. Así que... Sí, 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 la clave. Ya están empujados. Sí. Así que vamos unas cuantas picas por aquí. ¿Y qué más? No puedo más salir a dos mayas, creo. Aunque me permite lanzarlos, no se computa. Bueno, ya están encerrados. Hay que hacer morteros, realmente. La infantería pesada la voy a sacar de aquí. La voy a meter a asediar. Terci imperio, chaval. Qué bien. Unidades de nada, de uno de población. Voy a sacar todavía más ballestas, que aquí vamos a luchar a través de los muros. Pero en principio nada, mi sobrecarga de la línea es constante. Vamos a reventar más muros. Y de madera seguimos bien, con 20.000 puntos de alimento y tal. 20.000 puntos de alimento y de madera. Vale, parece que el otomano me va a hacer caso y va a empezar a sacar artillería. Es que si no, nos vamos a tardar mucho. Si saco infantería con asedio, me va a reventar la infantería con arcos. Espérate, voy a sacar la infantería pesada contra esos granaderos. Voy a poder hacerle un poco de daño mutuo con esos soldados españoles. Quizás mejor en combate cuerpo a cuerpo. Fíjate lo que te digo. Así puede que me los mate. Tienen mucha masa de granadas. Venga, bien de ballestas. Creo que tengo, ya digo, perdido un misionero. Igualmente puedo sacar mucha, mucha, mucha infantería. y ahí me han llegado los mayas. Voy a mandarme más. Esto es lo malo de que cambie artillería que luego no trae la caballería que me mata las unidades de de cabrones de granaderos. Necesito tenderle una trampa que se acerque mucho, mucho, mucho a... Eso es, mira, aquí por ejemplo. Nah, te mueres, bro. Asúmelo. No vas a poder disparar, te ataco en melee y te reviento. Sí, sí. Te gusta hacer esa mierda. Veamos cuánto duras. La he reventado. Me he cargado yo mismo las granadas. Es que las picas realmente llegan a cargarse en combate cuerpo a cuerpo a los granaderos. Vale, pues te quemo con esto. Full granadas. Digo, granadas full picas de tercio. Ya que veo que no me dejas de otra forma de otra forma, Vale. Eugenizaros, por favor. A mover el culo. Le estoy rompiendo, lo malo es que joder, entra el mexicano por arriba. Si me hubieran tocado aliados del nivel que los contrarios, ya estaríamos ganando. ¿Por qué desbalancear la parrilla por completo? Sin mí estarían perdiendo esta peña ya. Venga, esos morteros. Bueno, parece que con alabardas a puro combate cuerpo a cuerpo se lo está sacando de encima. Menos mal. Pero vamos, qué dolor. 23 de ataque en melee con piqueros, tío. Te quedas loco. Es que le venzo en puto melee a las granadas. A base de puro suarmeo. Aunque sea, las picas me permiten ponerme a disparar sin que él me dispare de vuelta. Vale. Pero así se me empieza a gastar el recurso, ¿eh? Lo veo. sí, sí. Sí, Sí, Tengo varios en oro que no me sirven de nada. Necesito que estén a alimento y a madera. Vale, ha llegado la caballería, menos mal. Me facilita mucho más el trabajo contra granaderos. Aunque me los puedo cargar, me cuesta mucho recursos. O sea, yo mientras tenga recursos voy ganando terreno. El problema es cuando se me acaben. Se me están empezando a acabar los recursos. Porque estoy invirtiendo muchísimo en ganar estos combates contra los granaderos. Pero nos vamos acercando metro a metro. Vamos a intentar quemar esta puerta para darnos todavía más espacio. Hostia, cañones incas, espérate. Más madera, amigos. Voy a seguir presionando aquí al pavo este como pueda. El problema es que necesitamos esa caballería. Me están metiendo muchos granaderos y mucho capullo de este otro rollo. Lo bueno es que estoy consiguiendo abrir espacio. voy a intentar quitarle los muros para que la caballería entre en saco. ¡Vamos, soldados! Vamos, soldados. Necesito dejar que entren para poder abrazarles bien y matarles con todas mis posibilidades. Es que entran muy para adentro. Si eso más haría dos mallas, a ver qué tal. Ahí estamos, a matar los corredores. Ah, ya nos hemos quedado sin el amarillo, de puta madre. Bueno, no, está en la base del otro, pero... En uno versus uno. Aquí estos amigos están pillando. Me han matado a varios misioneros. Parece que juego con trampas, tío. Nada, pero las unidades del contrario son más fuertes. O sea, ¿hasta qué punto te renta? Es la pregunta. Y estamos penetrando, sí, pero... ¿A qué coste? Necesito mucha madera. Si, intento entrar, desde luego, pero... Mucho muro. En cuanto al otro se pilla serio. Saca las granadas. Vamos a perder. Esta gente no es lo suficientemente buena. Tenía yo el overpop preparado de puta madre al principio y ellos no habían sacado ni una puta tropa a los enemigos. Tenían todo plagado de muros. Una pena, pero es la triste realidad. Voy a intentar entrar a full picas. Mientras distraigo en la caballería. A ver si podemos hacer un poco más de espacio. No, espérate. A lo mejor llegamos a la puta ciudad. A lo mejor llego, a lo mejor llego. Sí, llego. Hostias, chaval. Voy a por las casas. Que se quede sin población. O ya veremos. Vale, delicioso. Pero necesito muchas más unidades. Ahora que he entrado voy a intentar sacar mucho combate cuerpo a cuerpo. Es una pena porque no me va a salir rentable si tenemos que combatir. Quiero asediar. Vale, pero llega la caballería, ¿eh? La caballería se abre paso. Voy a sacar más combate cuerpo a cuerpo. Su armeo total. Algún cuartel un poquito más cerca todavía. Estaría divino. Venga, full madera. Del alimento ya se encargan otros. Que tengo aquí trabajando. Y aquí me han reideado porque tengo menos aldeanos. Venga, morteros. Es que tengo pocos trabajadores, ¿no? Voy a sacar unos cuantos más por aquí. O sea, vamos a ser penetrados ahí muy bien, pero... Pero no. Tiene demasiado daño de área el pavo este. Ya me he quedado sin madera. Tendré que comprar. Quitadme ese muro, tío, que me está todo puteando. El otomano ya no está aquí. Está defendiendo su base. Nada, es eso. No... No están al nivel. Es eso, si es que se ha visto desde la construcción de ciudad. O sea, tú realmente, en el fondo, es muy raro que ganes algo que no te indique ya la puntuación de la partida cuando estás antes de atacar. Las puntuaciones han sido la clave. O sea, ya veréis la puta locura de unidades que he sacado. Vamos a ver los datos. Aunque pierda, da igual, porque he sido el mejor jugador de la partida, me la pena. Me están reventando. Pero es que ya estoy, ya estoy solo. Ya estoy solo. Ya se está defendiendo el otro. La amarilla ha perdido. Los dos eran así, así. Igual de malos, ¿eh? Han tardado mucho en sacar las tropas. Me jode, en verdad, tener que decir... No se sabe, tíos, que estos son malos, tal, no sé qué. Que es evidente. Si alguien no lo veía, yo lo comento. Pero es que es lo que hay. Ya no saco más tropas. No me queda mucho más. Saco la última oleada de valientes. No mismo me consigo cargar los cañones para que quede épico, pero... Pero no espere mucho más. Bueno, ahí está. Nada, nada, estoy solísimo. Ah, se han cargado las fábricas. Pues GG. Mucho GG. Ah, no, no es que me falten tampoco aldeanos. Es que tengo a 40 sacando soldados, realmente. O casi 40. Sí. Estaban ahí en las haciendas. No cuentan en el trabajo por aquí. Ah, ya está fuera el otro. Bueno, pues nada. Como siempre, aliados de puta mierda, jodidme la partida. Ah, está divertido, está divertido. O sea, en verdad está divertido. Pero claro, cualquiera de estos tíos contrarios en uno versus uno, me da igual si es tratado 30 minutos, come polla. Increíblemente. O sea, al principio contra 2 y al final, en muchos momentos, contra 2 también. Si ya está gracioso, bueno, pues ha intentado hacer su trabajo, lo toma, ¿no? Pero es que ha tardado mucho. Si me hubieran seguido con mi overpop, que tenía 40 más de población militar al principio de lo que te permite el juego, tenía 240 de población o así. Si me hubieran seguido el rollo, se hubieran sacado tropas a tiempo. Pero es que han empezado a sacar tropas en el minuto 30. No, o sea, esto no es así. O sea, si vais a jugar tratado, aquellos que jugáis tratado, tenéis que entender que las tropas no se sacan a partir del minuto en el que termina el tratado. Las tropas se sacan cuando estás a punto de llegar al fin del tratado, como para poder batallar finalmente cuando termina. Ahora, vamos a ver los datos de la partida. Estos son los datos. Lo increíble es que he sacado, fíjate, esta es la puta clave, he sacado todavía más unidades que el ruso. Yo, que soy español, que no se trata de suarmear, he sacado el doble de unidades que el ruso. Estamos en líneas totalmente distintas, en ligas, en niveles totalmente distintos. Yo he matado a 1.600, 1.600, tanto como los dos del equipo contrario, más o menos, o sea, menos que el Inca, que ha matado 1.800, y más que el mexicano, que ha matado 1.500. O sea, yo estaba al nivel de los contrarios. Puede que más, porque yo he matado unidades todavía más poderosas. El Inca lo que pasa es que ha estado matando 1.800 a base de puro arcos contra, que por ejemplo, infantería pesada de mis piqueros mientras yo asediaba. Yo estaba ofensivo, él estaba defendiendo. O sea, el Inca ha matado 1.800 disparando tras muros. Yo he matado 1.600 atacando con un par de cojones, que no es lo mismo. Esto, unidades perdidas, 2.400. Este dato es malo o bueno dependiendo de lo que ha sucedido en la partida. Es decir, si tú realmente juegas mal y pierdes todo tu ejército, vas a tener un montón de bajas. Pero en una partida de tratado, lo que te permite ver es quién ha sacado más tropas. Quién ha estado tanqueando más tiempo. Me he hecho todo el puto tanqueo en la partida. 2.400 unidades perdidas. Esto no es malo, esto es bueno. Esto es que al final he hecho el doble de trabajo que ningún otro en la partida. O sea, los otros han matado tal, no sé qué, pero porque lo han tenido fácil. Porque eran de un nivel superior a mis aliados. Si se enfrentan a mí, les reviento. Porque les saco el doble de recursos si hace falta. Un abrazo, gente. Nos vemos.